Señoras y señores, desde Champero de Jujuy, esta es la grabación en vivo de La Cubana. Hoy me siento tan cansada, no sé cuál es el motivo, el motivo eres tú. Arriba y arriba, te mando un saludo para un gran amigo, donde quieras que estés, allá en muy muy lejano, para vos Maxi. Hoy me siento tan cansada, no sé cuál es el motivo, el motivo eres tú. Hoy me siento en agotar, una guerra sin sentido, no quiero que la ganas tú. Eso no está de amor, porque a mi corazón lo estás matando. Eso no está de amor, porque a mi corazón lo estás respirando. Hoy necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera, que a mi me quiera, calmar el dolor. Hoy necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera. Atención, Sandra, allá vamos, La Cubana. Para ti, que estás allá arriba, para ti, DJ Casita. Para ti, amigo. Para ti, suena en mi voz, La Cubana. Otra vez fallé, otra vez mentir, culpable es mi corazón y yo, siento que tú te vas. Otra vez fallé, otra vez mentir, culpable es mi corazón y yo, siento que tú te vas. Perdón, mi amor, no quise fallarte otra vez. Por Dios, te pido perdón, si te amé, no entiendo que pudo pasar, regresa a mí, mi amor. Vamos a levantar las manos, porque suena para ti, la Cubana, la Cubana, que macana, que macana, llegó la Cubana. ¡Guacuá! 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 ¡Vamos, Zupairo! ¡Sí! ¡Guacuá! 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 A esta hermosa dada, que camina junto a mí, y me preguntan, de si eres bien, le digo sí, estoy maravilloso hoy. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy, y lo grande es lo mejor, es que aún no se da cuenta, cuánto la amo. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y vaya, con sabor y amor, los juveniles, la cubana, la rica, la mujer, y como ellos dos, y el macho. Eso es un gran amor, que me costó mucha pena, me dejó sin razón, poniéndome como era ella, y ahora yo la recuerdo, con su parte es la malvada, piéndose de mi amor, que me volví a su sentir. Y vaya un saludo, para ti, como traicionera, con sabor y amor, como para la gente de Maímará, con cariño. Yo tuve un gran amor, que me costó mucha pena, me dejó sin razón, sabiéndome como era ella, y ahora yo la recuerdo, con su sorpresa malvada, riéndose de mi amor, que pudiese sentir. Primera vez que mi vida, me volvió duro el amor, primera vez que en mis sueños, me tiró aquí una ilusión, primera vez que no muero, decirle no es amor, primera vez que no muero, decirle adiós al temor. Y sigue, 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 sigue. Y donde esté ese grito de las mujeres solteras, atención, para la gente de Perico, el Carmen. Y un amor cuando se va, siempre tiene razón, te lo digo yo. Un amor cuando se va, siempre tiene una razón, que se queda y nunca está, y se llama soledad, como sufre un corazón. Cuando, cuando un amor se va, uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar, y ahora que vuelvo a mirar lo que es, es como un doctor, y el bien se fue y se fue. No sé, no sé, no sé, solo sé que yo la ve, y que siempre la amaré. Para la gente de Orán, Tichanal, Embarcación, para la gente de Guamer, Sanda Y solo sé que yo la amé, y que siempre la amaré Eso, y sé que llegó, lo doble lo mejor, los juveniles, la cubana Te busqué y te encontré a Malaya, te abracé y te besé en la playa Y te busqué y te encontré a Malaya, te abracé y te besé en la playa Y recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amorcito, no te vayas Y recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amorcito, no te vayas Te busqué y te encontré a Malaya, te abracé y te besé en la playa Y recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío, no te vayas Y recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío, no te vayas ¿Sabes qué? A partir de este momento, no quiero saber de ti Nunca, pero nunca más Macarena Para ti, Tony No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di A ti Nunca nadie te dará ¿Sabes qué? Nunca nadie te dará Oye Jamás, jamás Cantamos todos y dice Nunca más Que se escuche Nunca más Lo canta la gente de Oral Nunca más Conilegua Jamás Arrieta Jamás Nunca más Que se oye ese canto Nunca más Otra vez Nunca más Jamás 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 Arriba, arriba Las palmas de todos Y eso es La cubana Desde San Pedro de Cujuy Para todo el norte Para todo el mundo Se viene la pausa, pausa Pausa, pausa, pausa Refrescante Y ya volvemos ¡Oh sí!